La Secretaría de Medio Ambiente Aquí se requiere voluntad política, ejercer las leyes, porque esta nueva ley, como bien lo dices, se crea de buena fe y para remediar un problema que es mundial que afecta también a México. Y se requiere que los políticos que están al frente que lo ejerzan, porque leyes con esta es más que suficiente. Se requiere la aplicación de la ley, se requiere el actuar de la ley. Sí, pero le corresponde a los funcionarios que están al frente, primero, ejercer el presupuesto que se les asigna que es el juego, y el segundo, entender y aplicar esta ley. No tenemos tiempo para echar a perder los recursos que se generan para este tipo de proyectos. Los temblores, las granizadas, las lluvias atípicas, son factores como consecuencia, que se pueden explicar científicamente, por consecuencias de muchos motivos, entre ellos, el campo global. ¿Algún candidato presidencial entrega propuestas en materia de sustentabilidad? ¿Ustedes no tienen conocimiento? Miren, nosotros hemos visto que hasta ahorita, desde los diputados hasta los candidatos presidenciales, no han dicho cuál va a ser la política ambiental. No lo hemos escuchado nosotros. Probablemente lo hayan dicho. Nosotros no lo hemos escuchado. Nosotros estamos trabajando en una invitación para que los candidatos acudan a un foro que queremos hacer para que de ahí nos expliquen cuál es su política ambiental. Pero de una manera, que nos digan el qué y cómo. El qué es qué es lo que van a hacer, y el otro es cómo lo van a hacer. Porque es muy fácil decir, yo voy a hacer todo. Sí, pero dime, por favor, cuestiones técnicas, administrativas, científicas, cómo lo vas a hacer. Para más o menos.